Muy buenas banditas, soy el piloto previsor y el día de hoy les quiero compartir que le di un pequeño carreterazo al quit y que se me aprende este foco y como no se me hizo familiar pues me fui al manual de usuario y con lo que leí quedé igual, le llévelo a la agencia y dije a ver vamos a ver si le damos a que tiene este amiguito a sus 18 mil kilómetros como el manual no me dio pistas, procedimientos de falla, paso número uno, le tratamos de meter los scans que tenemos a la mano y esto no ayudó ya que según los dos scans que metí al quit le quedaban unos días de vida bueno apuntamos los mil códigos que aparecieron y borramos todo para ver que pasa cabe mencionar que el auto no presentaba ninguna falla física y después de borrar los códigos el foco no se apaga paso dos a lo tradicional, revisar niveles, conexiones, sonido y todo en orden ya me estaba desanimando y dije neta si te voy a tener que llevar a la agencia que es lo recomendable como usuario normal, lo que deberíamos de hacer pero dije no, debo de encontrar y les voy a ser sinceros empecé a investigar fallas comunes en el quit en foros y muchos decían que era el pedal del acelerador hasta que leí uno de alguien que comentó a mi se me fundió un foco del stop y dije ups no revisé mis stops y cual va siendo mi sorpresa que en efecto mis stops no prendían nada, ni uno revisé los focos que no estuvieran fundidos y nada el fusible que alimentaba a las luces de freno y estaba correcto, había línea y todo bien todo en orden, solo quedaba el switch de freno del pedal y en efecto este querido amigo fue la falla simplemente lo cambié y falla solucionada y foco apagado lo que aprendí que la luz del tablero es un testigo multifunción que si algún sensor está mal prenderá en anaranjado no es tan grave pero si es rojo es posible que el auto se tenga que parar o se pare este quit tiene 18 mil kilómetros, que falla un sensor a este kilometraje no me da buena señal pero pues solo se los comparto y si gustan que hagamos un video del sensor viejo abriéndolo y entendiendo pues comenten por favor que estén bien y hasta la próxima